Urgente. Ventilador de Nicolás Petro deja a Ahmed Schaaf y Pedro Flores en la mira de la Corte Suprema. Los congresistas afines al gobierno Petro deberán responder por recibir y transportar dineros ilegales en la campaña presidencial. Semanas después del escándalo que protagonizaron Nicolás Petro y su ex esposa de Aizuriz Vásquez, en el que reconocieron ante la Fiscalía General de la Nación que ingresaron dineros irregulares a la campaña a Pedro presidente y que no fueron reportados de manera oficial. La Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de las primeras investigaciones. Se trata de los congresistas del pacto histórico Ahmed Schaaf y Pedro Flores señalados de hacer parte del entramado en el que circuló el dinero irregular y de dudosa procedencia para mover la campaña de Gustavo Petro por la presidencia en la costa caribe. Fue el propio ex senador y congresista del pacto histórico quien reveló a través de la red social X que el acto tribunal lo notificó este martes 31 de octubre de la apertura de la investigación preliminar en su contra y aseguró que está presto a atender el llamado de la justicia. La decisión de la Corte Suprema se da a conocer solo días después de que se hicieran públicos los apartes del interrogatorio hecho por la Fiscalía General de la Nación al hijo del presidente Gustavo Petro quien reiteró en medio del juicio que apronta por el enriquecimiento ilícito y lavado de activos que la campaña presidencial de su padre recibió dineros no legalizados.